Por allí de la mano de gestión ambiental, resolvimos diseñar un circuito de reciclaje aquí en el microcentro. La oportunidad de esta postulación al MIEM, logramos una financiación para poder adquirir estos vehículos eléctricos. Son triciclos con volcadoras, mil kilos de carga, pero bueno, sin emisión de gases invernaderos, mejorando lo que es la imagen del microcentro y dándole a los comercios la oportunidad de tener un sello ambiental. En este caso específico, Atlántida presentó una propuesta, lo que es el municipio de Atlántida, junto con el gobierno departamental de Canelones, una propuesta de, bueno, justamente la compra de un par de vehículos eléctricos. Se suma un trabajo que se viene haciendo en Atlántida desde hace mucho tiempo. Con el centro comercial esperamos que, entre otras tareas, el material reciclable de los comercios de la zona se pueda consolidar, algo que ya veníamos trabajando, pero se pueda mejorar un circuito de recolección. Todo ese material va a las cooperativas de clasificadores que trabajan con nosotros, todo desde ahí a la industria del reciclaje, al ser vehículos eléctricos además. Esto tiene una ventaja de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. En movilidad, es parte de nuestro fideicomiso, está destinado a vehículos de transporte público con este sistema, el sistema eléctrico. Y también, obviamente, específicamente en todo el departamento estamos cambiando toda la luminaria y ya no queda casi nada de luminaria que no sea justamente tecnología LED. Y eso permite justamente, bueno, desde menos residuos como lámparas y focos, hasta un mejor uso de la energía. ¡Suscríbete al canal!